del Poder Judicial. A eso me refiero que son los riesgos. Perdón. Sí, pero, Damián, ¿y la autocrítica? Porque estamos en esta situación porque el pueblo está cansado de ustedes, de las majaderías, de los insultos, de la discriminación, del racismo. Veo que ha salido después del domingo, ha salido en medios de comunicación en donde te entrevistan también como atípica al TV de Carlos Salarraqui, a Carlos y a Pedro Ferriz de Con, llamarle naco a la gente. Oye, ¿de qué estamos hablando? La llamada, pero pensé que tú te ibas a comportar a la altura. Yo no he usado una sola majadería como para que me digas que soy majadero. No, 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 Damián. Es que estás diciendo ustedes como diciéndomelo a mí. Pues es que ustedes son la oposición. Yo no objetiva. Ah, bueno, entonces generalizo todos son barletes ustedes. No, es para entender. Es que no es así. Creo que cada uno de nosotros puede ver una opinión distinta. Déjame, déjame disculparme, pues. Déjame disculparme. Damián, escúchame. Senador. Senador, escúchame. Déjame disculparme porque te he buscado, porque creo que eres de las voces, con mucho respeto lo voy a decir para los demás, de las voces más inteligentes y más mesuradas en estos momentos. Te ofrezco una disculpa. Creo que es correcta tu 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 molestia por la generalización. Dime qué piensas entonces de 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 esto que es un sector de la oposición que no entiende, está en shock, no entiende lo que no quiere entender o lo que no puede entender. Ahí te va mi comentario y de veras esto es un momento difícil para la oposición y estoy tratando de ser una voz objetiva que pueda reconstruir y eso incluye ayudar a la reconciliación nacional. Pero pues sí, 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 híjole, digo yo lo que tú señalas ahorita yo coincido y creo que es parte de la derrota. O sea, lo que tú señalas y por lo que yo reaccioné porque no no estoy de acuerdo en que a mí me encasillen ahí. ¿No? Sí, yo sí acepto que creo que es parte del problema. O sea, yo sí creo que la oposición tiene que tratar de entender por qué el ciudadano votó así. Y si bien es cierto coincido en que sí hubo a mi gusto en mi opinión intervención indebida del gobierno amenazas de quitar programas sociales indebidas también es cierto que 35 millones de votos es demasiado no puede uno cegarse y decir que es solo por eso claro que no hay gente muy convencida que votó porque continuar ese rumbo y que rechazó el planteamiento que se hizo desde la oposición yo creo entonces que la oposición lo que tendría que hacer es primero aceptar que la alianza con el PRI sacasó para mí es un error que nunca lo debieron de haber hecho yo dije n veces se me hizo chueca la boca de decir cómo creen que la ciudadanía nos va a aceptar un proyecto que represente el pasado pues tenemos que hacer un planteamiento que acepte los errores que nosotros ni nos hemos cometido que continúe lo que sea correcto y que haga un lance hacia el futuro nadie quiere regresar al pasado es lo que eso está ahí dos me parece que ha habido falta de dirección política correcta lo digo por el pan ¿por qué pudo el presidente y Morena decir y que fuera creíble para el ciudadano que se le iban a quitar los programas sociales? porque ante una brújula perdida en la cámara de diputados no ha sido el senado en la cámara de diputados en efecto votaron en contra es que es increíble cuando llegó hasta el senado yo soy senador del pan tanto Xochitl como yo y los demás dijimos pues a nosotros no nos importa cómo votaron en diputados entonces vamos a votar a favor porque esto es correcto pero ese hecho hizo que se querían quitar la cual no es cierto pero pero si había una evidencia fundada en diputados a raíz de una falta de dirección política desde la dirigencia entonces yo creo que se tiene que hacer ahorita para atender este tsunami primero entender que la guerra de odio no funcionó o sea ahora a mí te lo digo es mi opinión el presidente hizo caer en su juego a la oposición hizo un planteamiento de buenos y malos pasado presente futuro tú contra mí y nosotros desgraciadamente digo no nosotros yo no caía ahí pero la mayoría de la oposición le compró eso cuando él temía a la mayoría de la población que simpatizaba con su manera de gobernar entonces yo lo que creo es que hoy hay que entender que este discurso de todo está mal en fin no es correcto oye lo que está bien hay que apoyarlo lo que está mal hay que combatirlo para el fan yo mi mensaje sería el siguiente tan grave el asunto y por qué lo digo porque en la mitad del país la alianza ganó cero distritos en 23 estados es decir dos terceras partes del país ganó cero o un distrito y para el pan solo en cuatro estados tiene más de dos diputados o sea es un resultado terrífico visto desde el pan visto desde la oposición entonces si quieres ser un partido útil para México que represente un sector de la población que queremos un cambio que nos preocupan la falta de resultados en seguridad salud y educación me parece que el pan o se reinventa o se muere políticamente así te lo digo y por reinventar a qué me refiero necesitamos abrirnos a la sociedad necesitamos que junto con la ciudadanía tomemos nuestras decisiones no podemos estar aislados el modelo del pan de antes de unos cuantos militantes decidiendo todo se acabó se agotó yo creo que el pan tendría que hacer un planteamiento de apertura ciudadana aceptar errores que hemos tenido en el pasado aceptar en este momento el mandato contundente o la decisión contundente que tuvo la ciudadanía entender por qué y hacer un lance hacia el futuro que sea un partido abierto y congruente no sé si te pareció radical o majadero grosero mi postura no no me parece importante escucharlo de ti admitir que el pan votó en contra de los programas sociales en la cámara de diputados eso es una una bofetada no fíjate que lo he dicho muchas veces nomás que quieren o sea cuál era la la media mentira desde el gobierno morena decían el pan votó no los senadores del pan no bueno en el pan también mintieron diciendo que no habían votado en contra de los programas sociales sí creo entiendo que hasta en el debate presidencial la candidata dijo los diputados pero nosotros no y sí yo creo que eso fue un error estratégico te lo acepto claro por eso cuando llegó aquí nosotros dijimos no nos importa lo que diga la dirigencia no nos importa lo que digan los diputados esto es correcto cómo no va a ser correcto apoyar a la gente porque además si bien sí se hicieron universales en este sexenio y si bien sí se incrementaron que me da gusto porque comparto que se haya hecho eso no se inventaron en este sexenio pues ya existía hombre en los programas nomás que los fortaleció y qué bueno qué bueno hombre pues carajo todos deberíamos estar de acuerdo en eso entonces yo sí creo que son lecciones que nos quedan desgraciadamente híjole yo sí aunque fuera el panel que hubiera ganado así yo sí te lo digo es mi opinión yo no quiero ver otra vez en México la época de un presidencialismo con poder absoluto y lamento mucho que se haya quedado pero pues respeto que fue el voto ciudadano aunque desgraciadamente en las cámaras no es por el voto ciudadano porque 60% no son dos terceras partes es por la dinámica que tenemos en el entramado legislativo electoral que permite una sobre representación de los partidos eso es lo que nos está llevando a las dos terceras partes no el voto ciudadano o sea la doctora va a haber tenido 59% de los votos y aún así va a tener dos terceras partes que es más del 67% en cada cámara ¿cómo se explica eso? por la legislación mala mexicana que tenemos es una desgracia así es con esa regla se jugó con esa regla se jugó en el 18 con esa regla se jugó en el 2012 y desgraciadamente hoy da este resultado yo espero por eso que ella con esta oportunidad con esta confianza que le dio la ciudadanía esté a la altura y haga un gobierno respetuoso de la democracia de la pluralidad y que pueda hacer realidad lo que prometió en campaña